¿Qué es el resultado de la venta del primer paquete de acciones de... Yo observo en este punto sí una diferencia entre lo que es la actitud del presidente del gobierno español con lo que son las verbalizaciones del ministro de Interior y también con lo que es la actitud del Partido Popular, cuando menos de la secretaria general del Partido Popular y de algún portavoz del Partido Popular. La actitud del presidente del gobierno español ha sido mucho más medida y confío en que esto sirva también para que podamos trabajar conjuntamente entre el gobierno español y el gobierno vasco. Todos los gobiernos democráticos del Estado español han mantenido diálogo directo y o indirecto con ETA y además desde el año 1988 en el que se acordó el pacto de Ajurianea, el pacto por la normalización y la convivencia, su punto décimo, dice que si hay voluntad inequívoca por parte de ETA de poner fin a la violencia, se habilita el diálogo con la propia organización terrorista. Si todos los gobiernos democráticos del Estado español, ¿por qué han podido mantener un diálogo directo o indirecto? ¿Por qué ahora, en el año 2014, cuando llevamos dos años y medio de cese definitivo de la acción armada, cuando hay una voluntad manifestada de dar pasos hacia lo que es el ejercicio de la democracia, de desandar por su parte, por parte de ETA y por parte de la izquierda de Berchale, un camino equivocado que nunca debieron haber tomado, ¿por qué en este momento no es posible el diálogo si en tiempo que ETA mataba fue posible? Yo creo en la palabra de los verificadores, que son los que han estado con ETA, y creo en la palabra, por lo tanto, de ETA, en la medida en que, insisto también, que es un gesto inédito. Nunca en 50 años de historia o en más de 50 años de historia de ETA se había dado un paso de entrega voluntaria de una parte de las armas, de una parte del arsenal. Ha habido incautaciones, ha habido descubrimiento de deshulos con arsenal, pero por voluntad propia de ETA de entrega de las armas, ni cuando fue la disolución, el cese de ETA político-militar, ¿no? Es la primera vez que observamos un gesto de entrega de las armas, que nos parecen pocas, sí, y además yo mismo, como el Endacari, dije al conocer el anuncio de la Comisión Internacional de Verificación, que es un pequeño paso, no suficiente, pero es un paso, y es un paso que tiene que venir acompañado de pasos más acelerados por parte de ETA en el desarme total. Nadie está pidiendo darle nada a ETA, nadie está planteando esto como un ejercicio de contraprestación, nadie está planteando esto como una cuestión de compensación, no, estamos hablando de otras cuestiones, estamos hablando de un consenso entre el gobierno vasco y el gobierno español, de algo que debería ser una política de Estado. Yo no entiendo cómo la política antiterrorista planteada por los gobiernos españoles anteriores pudiera haberse planteado como una política de Estado, y un tiempo como el que estamos viviendo ahora, de una oportunidad histórica para asentar, consolidar lo que es la paz y dar pasos en la convivencia, no puede ser también objeto de ser una política de Estado, una política de plan de paz por paz y para la convivencia. Esto es un modelo que está basado en la asunción de un riesgo, de un riesgo, un riesgo en el que si las cosas van bien, pues van bien, pero si las cosas van mal, nos van mal, en un modelo que lo gestionamos nosotros, y que ahora, pues nosotros también estamos en crisis, la comunidad autónoma del País Vasco también está viviendo los efectos de la crisis, y es el ejercicio de responsabilidad en base a ese riesgo asumido, un riesgo compartido, el que la gestión, en la medida de nuestras competencias, en base a esos derechos históricos, no oculta tampoco y no impide, y esto los ciudadanos y ciudadanas españoles e españolas tienen que saber, nosotros somos solidarios con el resto del Estado español, ese modelo tiene un cupo, tiene una cuota que pagamos los vascos y vascas al conjunto del Estado español por aquellas competencias que ejerce el Estado español en la comunidad autónoma del País Vasco. Desde el Gobierno Vasco, que hoy presido, hoy lidero, tenemos un compromiso claro también con la reactivación económica, hemos salido, sí, de la recesión económica, pero estamos en crisis, seguimos en crisis, sigo diciendo que este año 2014 va a ser un año difícil, que necesita, además de lo que ha sido el esfuerzo del año pasado, del mantenimiento de la cohesión social, el mantenimiento de lo que son las políticas públicas en lo que son sus servicios esenciales, de que salgamos de la crisis todos al mismo ritmo, sin dejar a nadie atrás, pero eso necesita también de un impulso a lo que es la política económica y, en todo caso, también el rigor en la gestión de la economía.